Me levanto y ya sé a dónde iré, iré por ti porque me robas de madera a mí. Me pregunto, ¿a dónde pudo haber ido? Pudo haber ido mejor por esa madera de ahí. Caminando, si yo sé que hay más madera, pero yo quiero mi madera, es mi madera. Y si yo robo, yo sé que malo puedo ser, porque puede ser que le robe a alguien como, como ese caballero de ahí. Caminaré 500 chunks y seguiré 500 más, para obtener mi linda maderita que tú me robaste a mí. Me hallé un creeper y rayos sé que moriré, yo moriré y fue porque me robaste a mí. Cuando explotan, yo me debo de ocultar, me ocultaré ya que afuera no es el mejor lugar. Cuando busco, sé que debo de buscar y buscaré en tu inventario a ver si no está ahí. Y cuando exploro, yo sé que me puedo encontrar, encontraré mi madera a través del mar. Caminaré 500 chunks y seguiré 500 más, para obtener mi linda maderita que tú me robaste a mí. ¿Dónde está mi madera? ¿Dónde está mi madera? ¿Dónde está? Yo me hundo, no sabía que moriría, moriré ahogado y eso es lo que temía. Cuando salgo, sé que debo de observar, y lo que observo es... ¡Oh Dios mío, es mi madera! Tu inconsciente, tu inconsciente, tu inconsciente te encontré, y tomaré mi madera en lo que estás noqueado. Corro a casa, corro a casa, yo sé que es mi madera, es mi madera y nadie de eso lo puede dudar. Es mi madera, es mi madera y nadie de eso lo puede dudar. Caminaré 500 chunks y seguiré 500 más, para obtener mi linda maderita que tú me robaste a mí. ¿Dónde está mi madera? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi? 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 ¿Dónde Obtener mi linda maderita que tu me robaste a mi Subtitulado por Jnkoil